Hacemos cosas locas, mi bebe, leo juntos Eh, 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 eh Hacemos cosas locas, mi bebe Acercate Vale, sí, de mi testigo, mami, que para rumba y que no vamos De bien no nos olvidamos, de mal amor, que nos han causado Oh, 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 oh También, de malas, yol, eh, eh Tambor, 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 que quiero tambor Contigo quiero, amore, de mucho sabores Tres amantes, papiñas, periño, la niña, da Da, sí, da, una duda Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Que lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Que lástima pero adiós, me despido de ti y me voy